¿Cuáles son las vacunas infantiles? Y por eso mataron por vacunar a sus hijos. Y sin embargo a esos mayores que han visto el beneficio de otras vacunas, como muy directamente y muy tangiblemente, pues no se vacunan de la gripe. Pero yo en eso sí que quiero resaltar lo que ha dicho Aurora, es que a lo mejor los primeros responsables de las bajas coberturas de vacunas de la gripe somos nosotros, que empezamos diciendo que es que la vacuna de la gripe no es buena. No, perdone. No, perdone. Tiene limitaciones, como casi todo en la vida. Pero estamos hablando de una enfermedad que tiene una incidencia, ahora ya con el COVID es que ha arruinado todo. Pero no, es verdad que ahora ya todo nos parece poca cosa. Pero claro, una incidencia que en tres meses del año tiene una incidencia altísima que te bloquea el sistema sanitario y que esa mortalidad indirecta que ahora tanto hemos evidenciado también con el tema del COVID, también ocurre en el caso de la gripe. Gracias.